Ah, ¿cómo me veo? Estás hermosa, Bajad. ¿En serio? Claro que sí. Dime, ¿crees que deba usar un pañuelo? Pañuelo, tengo uno perfecto para ti. Perfecto, vamos. Estás hermosa, Kira. Gracias. Me encanta cómo te quedas en vestido. Déjame buscar el pañuelo. Pañuelo, este es del mismo color, pero quizás se vea algo aburrido. No, me gusta este. ¿Segura? Veamos. ¿Y te gusta cómo te ves? ¿Te queda bien? Veamos. ¿Y a quién verás esta noche? Es solo una cena de negocios. Sí, claro. No te vestirías así si fuera el negocio. Es verdad. Te reuniré con ese hombre que me deja mensajes en el café. Así que finalmente se animó a invitarte. Sí, así es. Me dejó una nota y me invitó a cenar hoy. Ah, qué bien. Sí, bueno, es solo una cena. Pero no debes decirle a nadie, ¿sí? Ay, Bajar, por favor. ¿Qué crees que soy? Sí, lo sé. Descuida, no le diré a nadie. Estás hermosa. De acuerdo. Muchas gracias. Hola. ¿Y? ¿Dónde están? No pudieron venir. Kumu se sentía muy mal. Y Dafne está con fiebre, así que Pinar se quedó cuidándola. No podía dejarla sola. Qué pena. Vámonos de aquí, entonces. Estás loca. Ya estamos aquí. Disfrutémoslo. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Bienvenido, señorita. Hay una reservación para mí. ¿A nombre de quién? No lo sé. ¿El señor de las coincidencias? Sí, es él. Adelante. La reunión será a las 10. Está bien, haz lo que quieras. ¿Y qué le digo a Yabuz? Cadrilla, dile lo que quieras, pero déjame en paz. Jefe, espera. ¿Qué quieres? ¿Por qué todos quieren retrasarme? Es importante. No me interesa. Tengo la foto de Bajar. Bajar Sadoglu. ¿Qué? Muéstrame. Okay. ¿Estás seguro? Ajá. Ella es la mujer del café. Y me está esperando. Música Gracias por ver el video.